Todo me recordaba Quise besarte, quería tu amor Y hoy te encuentro de nuevo Quiero todo de vos Dame amor, dame amor Una noche de pasión Nos vemos, nos amamos Luego decimos adiós Dame amor, dame amor Una noche de pasión Nos vemos, nos amamos Luego decimos adiós Amadora Luli Esperaba tu risa Paso las horas pensando en vos Quiero tenerte en mis sueños Y que despiertes conmigo mi amor Y hoy te encuentro de nuevo Quiero todo de vos Dame amor, dame amor Una noche de pasión Nos vemos, nos amamos Luego decimos adiós Dame amor, dame amor Una noche de pasión Nos vemos, nos amamos Luego decimos adiós Acercate un poquito más Un besito te quiero dar Give me love Give me love Acercate un poquito más Desespero no puedo más Give me love Give me love Give me love Dame amor, dame amor Una noche de pasión Nos vemos, nos amamos Luego decimos adiós Dame amor, dame amor Una noche de pasión Nos vemos, nos amamos Luego decimos adiós 1